Música Aquí me encuentro con el gran protagonista de El Amor en el Nuevo Milenio El señor Fernando Clige, grandísimo actor reconocido a nivel internacional ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás tú, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Me gusta saludarlos Bien, una muy linda función, creo, la gente lo pasó muy bien Yo me estuve muchísimo, es importante que haya una comunicación directa con el público Quiero agradecer además a la alcaldía, a don Juan Rojas, el alcalde, a la municipalidad de San Clemente Que nos dio la oportunidad de relacionarlo con ustedes a través de esto que es tan maravilloso que es el día Cuéntanos, El Amor en el Nuevo Milenio Una obra que retrata a la perfección la temática de las parejas actuales Yo creo, fíjate una cosa, que es bastante trillado el cuento Pero yo creo, básicamente, que la relación afectiva nunca va a pasar de moda Siempre tenemos las mismas preocupaciones Podemos cambiar el texto, estamos preocupados por esto, por el título, por lo que sea Pero la temática es siempre la misma, es el amor, es el afecto, los hijos, la suegra ¿Qué va a pasar? ¿Me querés? ¿No me querés? ¿Dónde vas? Y básicamente somos eso, los seres humanos somos bastante predecibles Obviamente si nosotros logramos hacer humor de eso y que la gente se entretenga Y nos preguemos del cachofazo muchas veces de que la gran solución a todos los problemas que tenemos Están nosotros mismos mucho mejor Fernando, ¿qué ha significado para ti representar este tipo de roles un tanto humanos, cercanos a la gente? Lo mismo que ha pasado en las teleseries últimamente Yo me entretengo muchísimo con eso, porque además creo que es la base esencial un poco de comunicadores, ¿cierto? Los actores podemos hacer muchos roles, nos gustan muchas cosas El fenómeno intrínseco del teatro es precisamente manifestarse lo que uno piensa, lo que uno siente Cómo se relaciona con la vida, con la cotidianeidad Pero me gusta este tipo de humor, porque es un humor, si ustedes ven, es bastante simple Y yo creo que la complejidad está basada en su simpleza Está basada en lo que pensamos todos, todos los días de nosotros mismos Y me gusta eso, porque es la forma más directa de relacionarse con la gente Y creo que los actores tenemos esa obligación de relacionarnos con el público Porque el teatro existe gracias a ustedes, no a nosotros, a ustedes que son el público ¿Qué significa para ti llevar este tipo de obras a regiones? Que los gobiernos regionales inviertan en cultura Sí, mira, no solo que además es una gran oportunidad para nosotros de ganarnos la vida haciendo algo que nos place tanto Sino además que creo que es una gran oportunidad Por eso agradezco mucho y realzo la tarea que están realizando las municipalidades En este caso la de San Clemente, con el señor Rojas Y toda la gente que lo ha apoyado en esta iniciativa teatral Creo que es una de las gran formas Si tú analizas un poco por definición lo que es el teatro Manifestación de carácter y desentrática por excelencia De un grupo gregario, en este caso la sociedad Al tiro, en esa definición está lo que somos los actores Y creo que es lo que nos mueve, la gran motivación Relacionarnos con la gente, conocer, saber lo que piensa la gente Yo me doy cuenta, por ejemplo, de que muchas veces chistes que son predecibles La gente después se queda pensando y dice Sí, eso yo lo hago yo también O sea, es como un poco como llamarnos, como vernos en un espejo Y creo que la actuación es un poco eso Llamar la atención a la gente a decir Escútenos, a mí también me está pasando eso Y eso me parece una cosa de todos los días Como los seres humanos somos animales de costumbre Y muchas veces nos acostumbramos no solamente a las cosas buenas Sino que a las cosas malas también Es una gran oportunidad para pegarnos al cachofazo Y saber qué es lo que estamos haciendo Y cuánta injerencia o incidencia tiene lo que yo hago en el día a día Uno de los puentes cercanos que la gente ha tenido con tu carrera Con tu trayectoria han sido las teleseries, sin duda, a lo largo del país ¿Hay algún proyecto por ahí que nos puedas contar? Siempre hay proyecto Ahora, en este momento, lamentablemente, no se lo voy a decir a ustedes Porque ustedes trabajan en la comunicación La televisión está pasando por un momento bastante difícil Sobre todo los canales oficiales, Canal 3, Mega, le va muy bien Pero la verdad es que estamos pasando por un momento Donde yo creo que tenemos que hacer un clic Tenemos que hacer una revisión de nosotros mismos Saber qué es lo que queremos Tenemos una competencia muy difícil Que es el cable, que es el Twitter, que es la computadora, el Netflix Y todo ese fenómeno parafernálico, producto de la Internet Entonces yo creo que es el momento de pegarse al cachofazo Y darse cuenta de que tenemos que cambiar un poco la fórmula Pero básicamente la problemática Perdón, sigue siendo exactamente igual O sea, somos seres humanos, vivimos en una sociedad Tenemos problemas sociales, políticos, económicos, espirituales Bla, 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 bla Y yo creo que en definitiva la tele sería un poco eso Mirar la vida al vecino a través de una ventana Pero creo que lo podemos hacer inteligentemente En la medida que también podemos aportar soluciones a la problemática No solamente ver la paja en el ojo ajeno Y decir, a mí me pasa, a ver qué puedo hacer para que esto se mejore Y ahí es donde radica la inteligencia La capacidad, el acervo, el pegarle el palo al gato De los actores, de los dramaturgos, los directores Y de la propuesta que hagan los canales de televisión Fernando, te queremos agradecer la gentileza Y por favor te pido que nos envíe un saludo para UTV San Clemente El canal de los grandes eventos El canal de los grandes eventos Quiero mandarles un cariño y un saludo Quiero mandarles un cariño y un saludo a todos y a cada uno de ustedes En San Clemente Ojalá que tengan una fiesta de Navidad maravillosa Recuerden que hay que tener noche buena también Un feliz año Quiero que los pasen muy, pero muy bien Que sean muy felices Y les deseo lo mejor de todo corazón Y ojalá que Dios nos dé la oportunidad de vernos las caras nuevamente Hoy pronto Chao, hasta siempre Y no podía faltar la figura femenina Por supuesto de esta importantísima obra Que vino a romperla en la comuna de San Clemente Erika Corbalán ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muy bien, muchas gracias Muy contenta de estar acá Y tienen un lugar precioso La verdad es que el teatro es una maravilla ¿Habías tenido la posibilidad de conocer San Clemente anteriormente? Había venido hace muchos años Pero vine turisteando No, vine a trabajar Una vez que me tocó trabajar en Talca Yo acostumbro a darme vueltas en el sector en que estoy Y la verdad es que me encantó Los felicito además por la limpieza de la ciudad De verdad ¿Cómo ha sido para ti la recepción de este público maravilloso Que los premió con el aplauso más caluroso del día de hoy? Mira, fantástico Yo soy de provincia O fui de provincia Ahora vivo en Santiago Soy en Ortina Y yo sé la necesidad que hay de ver teatro De ver cosas que se dan en Santiago Que uno muchas veces no tiene la oportunidad de ver El público tremendamente cálido Maravilloso Estaba a la casa llena Me sorprendió cuando nos prendieron las luces Y agradecerles Darles las gracias Y que se repite Que se vuelva a repetir Y que sigan trayendo cosas Lo encuentro fantástico Muchas gracias por todo Perfecto ¿Cómo ha sido para ti la recepción? Bueno, del público Lo conversábamos recién Y además representar el rol de la mujer actual en esta obra Los roles de pareja Los conflictos El tema familiar La sexualidad Mira, lo que se dice mucho en la obra Es la cuestión del éxito Hay que tener cuidado O sea, yo creo que La mujer ha ganado un lugar muy importante dentro de la sociedad En cuanto a trabajo En cuanto a todo Pero yo creo que lo más importante No es ser una persona de éxito Tú eres una persona de éxito Cuando tienes una persona al lado Que te apoya Que te admira Que te quiere Y que te admira No porque ganas un millón de pesos al mes O no porque apareces en televisión O cualquier cosa de esas Incluso si te admira Porque cocinas bien Así que hombres, escuchen bien Alaben a sus mujeres Y viceversa El éxito Es admiración Perfecto Te queremos agradecer la gentileza De conversar con UTV El canal de San Clemente Muchas gracias a ustedes Y espero verlos en una próxima ocasión Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos